Ok, esta va dedicada para mi viejo compadre Y dice por ahí compadre, otra para mi papá dice Y esta es otra pa' mi papá, aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir, lo mucho que yo lo quiero Cómo me voy a olvidar, de sus valiosos consejos La última vez que lo vi, sus pasos eran más lentos Él me enseñó a caminar, por el camino correcto Como quisiera volar, y poder darle un abrazo Y esta es otra pa' mi papá Porque yo admiro a ese viejo otro padre Nunca lo he visto llorar Tiene corazón de acero, mucho le tocó sufrir Yo sé que llora en silencio Cómo me voy a olvidar, de sus valiosos consejos La última vez que lo vi, sus pasos eran más lentos Él me enseñó a caminar, por el camino correcto Cómo quisiera volar, y poder darle un abrazo Y esta es otra pa' mi papá Porque yo admiro a ese viejo Porque yo admiro a ese viejo